Dicen que para lograr a la mujer tan ansiada Solo basta una estocada en el corazón Yo pregunto la razón de este saber que sé yo Pues la vida que se va no se lleva nada Si quisiera ver por ver ya todo lo habría visto Cual tristeza de mis ojos no tener que ver Si pudiera repartir Tu sonrisa por mis valles Tus penitas en mis calles Y tu amor en mí Yo tendría una razón Que juntas con las demás Me darían la ocasión de gritar Que lindo es el amor Para el que solo tiene fantasía Y el calor de una compañía Que es la vida mía El hogar se ve mejor Cuando hay fuego que lo encienda Cuando hay leña que retenga Tu mirada y mi voz Cuando hay leña que retenga Tu mirada y mi voz Tvenir de morir T recuerda Tu mirada y mi voz Gracias por ver el video.